La gritería es una de las tradiciones culturales y religiosas más arraigadas entre los nicaragüenses. Se celebra desde hace 400 años, de generación en generación, y se ha trasladado a distintos lugares del mundo donde residen los nicas migrantes. En Costa Rica, los nicaragüenses honran a la patrona de Nicaragua, la purísima Inmaculada Concepción de María, compartiendo con coterráneos y costarricenses. Muchos de los brindis o gorras, como se le llama al obsequio que se reparte, llegan desde Nicaragua y otros los consiguen en Costa Rica. Nicas Migrantes de Confidencial visitó algunos emprendimientos de nicaragüenses y lugares que venden productos tradicionales de la gritería. Las matracas, chichiles, indios, pitos y demás artesanías no pueden faltar en Costa Rica. Los ofrece Dese Gusto. Dese Gusto nació hace un año con el objetivo de conservar nuestra cultura y tradición nicaragüense. En especial en esta época del año que celebramos la gritería. Este tipo de producto no los encontramos fácilmente en Costa Rica y trae nostalgia a los nicaragüenses que celebramos esta bonita tradición. Variedades La Concheña ofrece postres y nacatamales para obsequiar en las purísimas. Variedades La Concheña está ofreciendo pío quinto, sopa borracha, atolillo, de maicena, nacatamales pequeños, nacatamales normales y nacatamales especiales. Pinolillo, semilla de jícaro y cacao en presentaciones de media libra para regalar. O en su paquete. En su presentación normal que siempre la hemos vendido. Otras emprendedoras nicaragüenses como Liza Pastelería y Manitos Mágicas Baydoralí venden productos especiales de La Purísima. Licedo ofrece galletitas navideñas, pancito, como este que tenemos acá, que es el que acompaña nuestros nacatamales. De todo un poco ofrece en lo que es pastelería y bocadillos. Y también Manitos Mágicas Baydoralí, nuestra amiga Javiera está ofreciendo para estas griterías tres leches, arroz de leche y espumillas para sus purísimas. La pueden contactar en sus redes sociales y buscarla en San Pedro. Las cajetas nicaragüenses las ofrece Delicias Caseras Julia. Variedad de cajetas, de coco blanco, rosada, coco negro, coyolito, gofio, cajeta de leche. Ella hace piñonates también y ofrece presentaciones en bolsita de celofán, en bandeja pequeña y en bandeja grande. La pueden contactar en sus redes sociales y la pueden encontrar en Alajuela. Para quienes buscan productos con la imagen de la Virgen María, en Fulano Store encuentran variados diseños. Lo que son tazas, botellas, llaveros, camisas, bolsos también, ¿verdad? Podemos estampar lo que deseen para dar este 7 de diciembre como brindes en la Purísima. En el Mercado Central de San José, la costarricense Alexandra Álvarez Mena ofrece productos similares a los que se elaboran en Nicaragua para estas festividades. Su tienda está ubicada en la zona noreste del Mercado Central, en el pabellón de las Flores. El producto más cotizado ha sido la canastita. Compran la canasta para echarles confites y regalarlo a los niños o algo así en la gritería. También tengo ocarinas, que son silbatos, ¿verdad? Tengo este otro tipo, que es el matraca, que lo suena, igual aquí se suena en las actividades de la iglesia también, ¿verdad? Son productos que compartimos en los dos países. Le ofrezco bolitas también como estas, que se les podrían dar a los niños para que ellos jueguen, son bolas de un material tejido, ¿verdad? Gracias a la cercanía geográfica, los lazos históricos y la fuerte presencia de los nicaragüenses, en Costa Rica se vive con originalidad la tradición. En San José existen algunas parroquias que celebran la tradición, como es la Iglesia La Inmaculada de Concepción de María en Pozos de Santana, la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced y la Catedral Metropolitana de San José. Algunos nicaragüenses en Acarpio, Pavas, Desamparados, Cartago, Liberia, estarán gritando a la purísima Concepción de María y entonando en un mismo son, ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María. ¡Adiós, Nicaragua! ¡Adiós, Nicaragua! ¡Adiós, Nicaragua! ¡Adiós, Nicaragua! ¡Adiós, Nicaragua! Nicaragua migrante soy, Nicaragua migrante soy, y en cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios.